Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en estos momentos. ¿Cómo puede ayudarte? ¿Qué hay para ti de parte de nuestro Arcángel? El Arcángel dice que hay algo que te iban a ofrecer que se eliminó. También dice como que hay una sensación de darse por vencido, de sentirse perdido, de sentirse como ya no, como que cuando uno pierde la paciencia. Él dice que hay una situación familiar que te tiene cansado. Es posible que tú sientas que alguien está jugando contigo o que hay una situación insostenible con una persona. Hay como una manipulación aquí donde alguien se vuelve frío y distante y yo veo una situación que termina. Esta situación puede ser familiar y hay una persona que tiene como algún tipo de engaño o hay algo que tiene que ver con competencia y ataques. Esto puede ser ataques de familiares de tu pareja o puede ser un triángulo amoroso. Veo que viene algo seguro para ti y ya tú no quieres migajas. Veo que hay un cambio y un alejamiento. Veo que te cansaste de darle oportunidades a alguien y también hay una situación donde tú te vas a dar una oportunidad de una nueva vida. Para algunos de ustedes es posible que alguien se aleje de una situación familiar, se mude y cambie las cosas con su pareja porque hay como mucha interferencia de parte de los suegros o cuñados o cosas como esas. Para otros de ustedes, ustedes se están alejando de alguien porque hay un triángulo amoroso y hay engaños, mentiras. Te sientes... Escucho el trajado. No sé si es una palabra que usas tú. Y veo que hay una situación donde puede ser que haya habido silencio entre ustedes o tú sientes que esta persona te confunde en cuanto a lo que quiere en la vida. No te ofrece lo que tú mereces y realmente puede ser que te sientas utilizado como para cuidar una casa, hijos y cosas como esas. Veo que hay una sensación de me voy de aquí. Yo necesito ser feliz. Me cansé de esperar que alguien me valore. Me cansé de los rechazos. Me cansé de los engaños y las mentiras. Esto es un secreto y un amante. Y lo que te indican es cortar de tu vida lo que no te sirve. El arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a tener un cambio de vida y que es tiempo de dejar ir lo que no es para ti. Tú sientes un gran vacío en tu corazón y realmente es tiempo de tú ser feliz. Aquí veo que Dios se encarga de todo para ayudarte y bendecirte. El arcángel dice que tú vas a rehacer tu vida. Él dice que los arcángeles van a cuidar tu corazón. Bendiciones.